¿Qué es la viruta y el acerrín de la madera nativa? Con shiitake, con algunos otros hongos, desde cero porque no había ninguna información respecto del cultivo de estos hongos en Viruta de Lenga. El proyecto fue creciendo, mucha tarea de extensión, muchos cursos en toda la provincia, en Río Grande, en Toluín, en Ushuaia. Y en paralelo haciendo experimentación y ejecutando distintos proyectos que nos permitió equiparnos, comprar un autoclave, armar una cámara de fructificación. Tanto el INTA como otras instituciones como la Universidad de Tierra del Fuego, el CIEFAP, el gobierno de la provincia, siempre acompañaron a los productores y siempre han incentivado el consumo de hongos comestibles. Es una actividad que puede desarrollarse de manera muy sustentable. Se puede hacer uso de residuos orgánicos que producen en otras actividades de la misma localidad. Y bueno, también se puede contribuir a partir de esta actividad con una economía circular y se puede contribuir a una soberanía alimentaria. Así que bienvenido sea que surjan nuevos productores y estas políticas que acompañen a la actividad. ¡Gracias!